...delitos. Pasamos a detallarle, en el caso de los coyotes de la Sarranía, en la avenida Vallejo, por tenencia ilegal de armas de fuego, tenemos dos detenidos, cuatro armas de fuego de largo alcance, que son las que tenemos acá a la vista, que fueron intervenidas en un operativo que se realizó en la calle César Vallejo, un lugar donde salen los vehículos que se van hacia la zona de la Sierra Libertad, y ahí hemos logrado la incautación de estos armamentos que se estaban dirigiendo hacia esa zona. Por otro lado, en La Esperanza, en Jerusalén, se capturó a Loco Chanti, por tenencia ilegal de armas de fuego y que también se encuentra involucrado en sicariato. También ha participado en el asesinato de Carlos Muñoz Torres, que tuvo lugar el 4 de octubre del 2023, en la provincia de Azcope. Él ha reconocido su participación en este hecho delictuoso, y está en proceso de investigación para sacar algunos otros casos que se encuentren pendientes de solución. También tenemos un caso impactado por tenencia ilegal de armas de fuego. Tenemos a 10 personas detenidas mayores, que en este momento se encuentran ellos también sometidos a las investigaciones correspondientes. Se logró incautar un arma de fuego de largo alcance. Estaba también orientado a temas de minería ilegal. En Moche tenemos la intervención de los fighters norteños, también por el delito de extorsión. Tenemos 5 detenidos, 6 celulares, en los cuales se han logrado visualizar en estos equipos mensajes expulsivos. Se exigían 50.000 soles a su víctima. También se incautó en esta oportunidad un vehículo. En el porvenir, los letales del norte, también por caso de extorsión, se han detenido a 3 personas, con 4 celulares, una tarjeta del BSP, exigían 2.500 soles a su víctima. En el caso de extorsión, un detenido, el detenido Jeremy Jesús Loarte, de nacionalidad venezolana, que al momento de estar dejando un cartucho de dinamita en una vivienda de una persona quien pretendía amedrentar para después solicitarle algún dinero o producto de este acto ilícito, le explotó este artefacto en su mano y ha perdido una de sus extremidades. En la rinconada, ha habido un intento de homicidio a una persona de nacionalidad venezolana. A esta persona se le ha incautado 4 cartuchos de dinamita, 4 celulares, una mecha, y esta es la dinamita que se ha encontrado en poder de este venezolano que había atentado contra otro con nacional. Y estos son los cartuchos que vienen utilizando para amedrentar a las personas quienes después son sometidas a extorsión. Como ven, durante todos estos días que venimos realizando, al igual que la semana pasada, dimos cuenta de un gran número de armamentos que se están sacando de circulación y también estamos teniendo diferentes capturas. Durante estos últimos días hemos tenido 53 personas con RQ, han sido internados en la floresta por casos específicamente orientados a la extorsión, a tres menores. También hemos internado en el penal del Milagro a 14 personas que ya están cumpliendo prisión preventiva por espacio de nueve meses en su mayoría por la comisión de todos estos delitos. Como ustedes podrán ver, estamos orientando en este momento nuestro esfuerzo de búsqueda de información y nuestras principales capturas al tema de la extorsión, que es lo que más está golpeando a la ciudad liberteña. Se siguen dando casos, pero nosotros continuamos con este trabajo. Por ahora eso es todo. Estas son las armas también que hemos logrado incautar. Hemos podido incautar. Esta es un arma que tiene una particularidad. Está limada en esta zona. Y en dos asaltos que se han dado en la zona de Pajaján, aparece, de Pacasmayo, perdón, aparece cuando lo están amenazando a la dueña de la tienda y se ve claramente justamente esta parte donde es una seña particular que tiene esta arma. Esos videos también se les va a proporcionar. Este es el arma también que nos acaban de hacer llegar. Esa es la arma que ha sido incautada recientemente junto a las otras 10 personas que han sido detenidas en la ciudad de Pajaján. Esa es toda la información que podemos proporcionarle y es el trabajo que se viene realizando por la División de Inteligencia de la Libertad.